Nací para dominar los Siete Reinos Y eso haré Solo quedan 13 episodios para el final de Juego de Tronos Por lo que la expectación de los fans de la serie basada en la saga de libros de George R.R. Martin Ante la llegada de las dos últimas temporadas es enorme Mientras que la séptima temporada de la serie de HBO llega a la pequeña pantalla el 16 de julio La octava tanda de capítulos no llegará hasta 2019 La noticia la ha comunicado el presidente de programación de HBO, Casey Blois En una entrevista para la revista Entertainment Weekly Por otro lado, también habló sobre los planes de los showrunners de Juego de Tronos Respecto a los cuatro spin-offs del popular drama medieval Y es que algunos personajes quieren disfrutar de la serie como fans Y no preocuparse de los guiones o cuestiones de producción Aunque aclaraba que el interés de la cadena es que sigan participando en la ficción Sé bien lo que era mi padre y lo que hizo La séptima temporada de Juego de Tronos llega a HBO y a Movistar Series Extra La madrugada del 16 al 17 de julio En versión original subtitulada y de forma simultánea Estados Unidos Somos hijos del hierro, tomamos lo que es nuestro Siete nuevos episodios que prometen ser el principio del fin De la que ya es la serie más laureada de la televisión Queda coronada Cersei de la Casa Lannister, protectora de los Siete Reinos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!